Saludos mis queridos supermarkets, este es William Pérez que le habla de quien dijo y nos encontramos en la ciudad de Wilson y volvimos a nuestras raíces, este canal comenzó haciendo videos de supermercados y hoy venimos después de muchos meses a realizar otro video de supermercados y hoy nos encontramos en Plaza Supermarket aquí en Wilson y con nueva administración, vamos a ver que encontramos aquí, hay algo particular en esta tienda que no le visten muchas, pero se los voy a mostrar en unos minutos, así que sin más nada que decirle, vamos allá Bueno y nos encontramos aquí en Plaza Supermarket y ya vamos a estar entrando para ver con qué cuenta esta tienda de hecho el nombre del dueño de Plaza Supermarket es Juan Carlos, comenzamos por aquí viendo que tienen agua aquí está el área del produce como se fijan es una tienda muy de familia, muy organizada y vamos a ver que tiene para los hispanos y comenzamos aquí con todo lo que tiene que ver con la harina más seca, en esta área tenemos todo lo que es lácteos en esta área tenemos todo lo que es lácteos para las personas que viven aquí en Wilson y áreas adyacentes que vean lo que Plaza Supermarket tiene para ofrecerles para los que somos fanáticos de los frijoles, aquí vemos una gran variedad de frijoles en lata, tenemos la costeña para nuestros amigos mexicanos, tenemos goya para nuestros amigos caribeños, también tenemos frijoles secos, también tenemos frijoles secos, tenemos arroces, acá en esta área tenemos todo lo que son vegetales, la famosa marca Food Club de MDI que está ahora mismo vendiéndose muy bien, tenemos la costeña, tenemos los jalapeños, tenemos salsa picante, tenemos el mole de Doña María, mayonesa, ketchup, vamos a dar otra vuelta por acá, si quieren manteca, aquí también pueden conseguir manteca, gente si usted quiere conseguir carne, ya sea al por mayor o sea ya cortada, preparada, esta tienda se especializa en carne, como pueden ver aquí, como pueden ver aquí, si lo quieren así se lo pueden llevar así, aquí estamos viendo el área de la carnicería, como pueden ver está bien surtida de todo tipo de carne, ahora hay algo especial en esta tienda, y es que esto que usted ve aquí, lo que se llama el rabo de res, el beef oxford, está bien escaso y bien caro, aquí lo pueden conseguir a un precio accesible, y siempre van a tener esta carne que está escasa y que además de que está escasa es riquísimo, acá en este lado pueden ver el pollo, todo lo que tiene que ver, pollo, pollo ya adobado, costilla, en fin si ven, le voy a hacer una toma desde acá para que vean todo lo que tienen en carne, y como pueden ver también, están bien surtidos, en todo lo que es carne de res, carne de cerdo, y hasta patitas de gallina, o de gallo, y si quieren mariscos también, aquí en Plaza Supermarket, tienen de todo tipo de mariscos, que bien pueden aprovechar y pasar por aquí, pero hay una particularidad en esta tienda, y es que como le mencioné anteriormente, el rabo de res está bien escaso, es difícil de conseguir, y miren aquí, yo nunca había visto una nevera tan llena de rabo, como aquí en Plaza Supermarket, voy a abrirla aquí, de hecho creo que yo me voy a llevar uno, porque quiero hacer un, ya sea rabo guisado, o un asopado de rabo, rabo guisado con arroz blanco, como pueden ver, también a unos precios muy accesibles, si no encuentras rabo en otra tienda, aquí los tienen, que ni botándolos se acaban, voy a abrirla aquí, mire esto, mire esto, y al ser una tienda hispana, no se limita solamente a productos hispanos, ellos son clientes de MDI, y MDI es distribuidora número uno de productos hispanos y americanos en Carolina del Norte, y tienen aquí también todo lo que ustedes puedan conseguir en Walmart, aquí lo consiguen, sáquense de Walmart, vengan a Pizze, nuestros pequeños y medianos negocios, aquí puede conseguir todo lo que consigue en Walmart, y a unos precios que no tienen nada que envidiarle a Walmart, y si es de los que les gusta darse su cervecita, aquí en Plaza Supermarket, también tenemos todo tipo de cerveza, también refrigerio, todo tipo de cola, todo tipo de gaseosa, lo limpio de la tienda, la tienda es muy bonita, muy bonita. Aquí en el área de detergentes también tienen todo lo que usted vaya a buscar en Walmart, lo tienen aquí, y de hecho, más que en Walmart, porque Walmart no trae el foco, no tienen el Roma, y para los hispanos que están buscando este tipo de detergente, que lo consiguen en sus países, aquí en Plaza Supermarket, pues lo pueden conseguir. Es muy raro ver en tiendas hispanas comida para perros, comida para gatos, y aquí en Plaza Supermarket, usted que si es un animal lover, aquí puede conseguir la comida para su mascota, y no solamente eso, sino que también aquí pueden conseguir el carbón para ahora verano, que es momento de hacer la barbacoa afuera, pasarla un rato muy agradable con sus amigos, familiares, y si necesita una velita para encender su fe, aquí en Plaza Supermarket, también la puede conseguir. También cuentan con una gran variedad de vasos plásticos, vasos de foam, marca Simplidon, que es la marca de MDI, Scott, marcas reconocidas, obviamente. Es preciso ver los pisos de esta tienda, limpios, bonitos, amplios. Aquí, como pueden ver, tienen el chocolate abuelita, café pilón para los caribeños, el busquero, clamato para la michelada, tienen todo tipo de jugos en polvo. Aquí no solamente hay productos hispanos, sino que también hay productos anglos, productos americanos, que fácilmente los pueden conseguir. Aquí consigue, para que ir a Walmart, sí pueden conseguir los americanos y los hispanos aquí en Plaza Supermarket. Recuerde, si se lleva a su lado, no olvide los conitos. Aquí hay una gran variedad de dulces, que esto sí no lo va a conseguir en ninguna tienda americana. Aquí en Plaza Supermarket lo consigue. Plaza Supermarket cuenta también con dos cajas registradoras, que bien pueden pagar en una, pueden pagar en la primera o en la segunda, o también pueden pagar acá en el servicio al cliente, si es que está muy lleno. ¿Quieren un buen especial? Aquí está la azúcar. Food Club, a 1.89, así que aproveche y pase por aquí, llevas ese azúcar a 1.89. Y si de pasta se trata, o sopa, como lo dicen nuestros compañeros y hermanos mexicanos, aquí también puede conseguirlo todo. Hasta el queso, para hacer macaroni and cheese, macarrones con queso, lo puede conseguir aquí en Plaza Supermarket. Y si necesita hacer un barbecue, no vaya a Walmart a comprar salsa. Mire toda la salsa barbecue que hay aquí. Puedes coger la que más le guste, y no tiene que viajar tan lejos a Walmart. Y como le dije anteriormente, a precios muy accesibles. De hecho, también tienen la salsa inglesa. Y si necesita hacer sus envíos aquí en Plaza Supermarket, pueden hacer todo tipo de envíos a cualquiera de sus países. Cuentan con varias compañías de envíos. Si desean cambiar su cheque, aquí también en Plaza Supermarket, pueden cambiar su chequecito. Así que no olviden traer su identificación, por favor. Si quieren comprar carbón al por mayor, aquí pueden conseguir todo el carbón que deseen. Este es otro producto que está escaseando, el carbón. Y aquí en Plaza Supermarket, pueden conseguirlo sin ningún tipo de problema. Si se fijan, están todas las frutas frescas. Pueden ver también que tienen chile de árbol, chile guajillo. Todos los chiles que ustedes quieran, los consiguen aquí en Plaza Supermarket. Otro producto que está escaseando son las alas de pavo pequeñas. Y como pueden ver, aquí en Plaza Supermarket, pueden conseguir todas las alas que deseen. Si quieren ya su carnecita adobada para tirarla a el barbecue, aquí también ya la pueden conseguir preparadita. Aquí pueden conseguir sus hojas para pasteles, para tamales, para, en fin, lo que ustedes necesiten. Y estoy viendo por aquí a Juan Carlos, Juan Carlos, rapidito. Sé que no te gusta salir mucho en cámara, pero dale un saludo, bienvenida a tu tienda. Ya yo le dije que es una nueva administración. Dale la bienvenida a todos tus clientes. Bueno, bienvenidos a todos aquí a la nueva administración, Plaza Supermarket. Estamos aquí, la orden, como siempre, con todos los productos de primera calidad, centroamericano, oye, Juan Carlos, y esos rabos, que hay muchos rabos hay aquí. Eso no se ve en todas las tiendas. Eso no se ve en Plaza Supermarket. Eso es un secreto. Es un secreto. Solamente yo puedo definir ese secreto. Yo me voy a llevar hoy uno, porque quiero hacer un rabito, ya sea en azotado o con algo guisado, y me lo voy a llevar en el día de hoy. Así que, un saludito a la gente de quien dijo Supermarket también, para que sepan que aquí pueden venir en confianza y encontrar todo lo que estén buscando. Y si no lo tienen, ¿qué hacen? Si no lo tienen, se lo hacemos. Lo consiguen, lo conseguimos, lo conseguimos. De alguna manera se lo conseguimos. Juan Carlos, muchas gracias por permitirnos grabar aquí. Está precioso a su tienda. Y nada, estaremos enviándole esto a todos nuestros participantes para que vean esta tienda y pasen por acá y compren. Gracias a ti, bueno. Vamos a la azotada. Gracias. A la orden. Ok. ¿Qué les puedo decir? Visitamos otro supermercado más. Hoy estamos en Plaza Supermarket. Conocimos a el nuevo propietario de Plaza Supermarket, Juan Carlos, una persona muy humilde, muy querida. Él le da la bienvenida a todos sus vecinos de aquí, de Wilson y áreas adyacentes. Lo que no consigan aquí, créame, él se lo va a conseguir. Una de las cosas que más me impresionó fue la nevera llena de rabo de red, porque el rabo de red está escaso, no se consigue. Las alas de pavo tampoco se consiguen y él aquí tiene por caja. Si se quieren llevar 10, 20, 30 paquetes de rabo, aquí se los puede llevar. Es increíble. De hecho, yo llevo el mío ahí y es posible que haga un videíto para enseñarles cómo yo me preparo el rabo, cómo los boricuas preparábamos el rabo de red. Así que la tienda muy limpia. Vieron que tiene de todos los productos. Tiene cerveza, tiene hispano, tiene americano, tiene carne de todo tipo. Así que pasen por acá, apoyen lo nuestro, apoyen nuestros pequeños y medianos negocios. No tiene que ir a Walmart. Venga aquí a Plaza Supermarket que aquí consiguen lo que es americano y lo que es hispano. Así que no se olviden suscribirse si les gusta este video y si no, pues también suscríbase y lo ve y critica. Eso no tiene nada que ver. Así que les doy las gracias por mirarnos, por vernos y estaremos también haciendo otro video para ustedes la próxima semana y estamos planeando. Es que no hemos podido coordinar unas cosas, pero quiero ir a la tribu, queremos ir a la tribu india aquí en Carolina del Norte y también, también a las personas de Spring Lake. Quiero decirles que ya con Perl Spring Lake en Spring Lake abrió su cafetería que pueden pasar por allá y nos veremos por allí, Grisel, nos veremos por allí, Olivares, Manuel. Estaremos visitando y viendo la nueva cafetería que me dicen que es espectacular. Así que sin más nada, suscríbanse, no se olviden de darle like, no se olviden de darle a la campanita para que sigan recibiendo nuevos videos y yo me despido. Hasta la próxima, no sin antes decirles, hasta la próxima, mis queridos supermarkets. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!